bienvenidos vecinas y vecinos a la ventana de los tiempos nuevo avarán uno de los periódicos que hace más de 100 años se publicó en esta localidad 23 de septiembre columna al pasar nueva aportación conjunta de un conglomerado de quejas que se harían llegar al señor alcalde y decía así el día 20 del corriente mes una comisión del ayuntamiento compuesta por los señores don matías martínez huencerlao gómez y antonio morte visitó a los señores jesús amoros y jesús gómez mateos vecinos de la que ya hablamos una transitada calle si no fuese por una pared ilegal el primero de los mencionados vecinos manifestó que oportunamente la documentación había sido entregada con motivo del levantamiento de dicho muro el segundo no pudo ser visitado por encontrarse primero ausente y luego casi desaparecido pero no dudamos que en todo caso dichos vecinos atenderán a la verdad y harán que dicha calle pueda ser transitada también con mucha frecuencia recibimos quejas de varios vecinos de la localidad por la excesiva velocidad que emplean los automóviles y las motocicletas que adelantan a burros bueyes y otros animales de carga de forma muy cercana y ruidosa pero también existe un joven la localidad que en sus ratos de ocio corre con una gran marcha y tan excesiva que no ha de dudar pillar a nadie algún día cometerá un atropello o atropellos de los cuales no se va a librar nadie rogamos a las autoridades que pongan coto pues sabemos de de quién estamos hablando pero también a la última hora en la edición de este número semanal nos ha informado que hay oposición por parte de los señores propietarios de la plaza de toros para que se instale una fuente que la planada de dicha plaza había de hacerse y es que los osciladores ya parece que a las mozas le dice demasiados piropos y cosas ocenas que decir si existe una fuente que le dé sombra eran aquellas quejas de los avaraneros y avaraneras que sin darse cuenta estarían forjando la forma de la varán actual